Después del sismo del pasado 19 de septiembre, la ocupación hotelera en Puebla bajó. Muchas personas deseaban estar con sus familias y algunas cancelaron reservaciones. Pero hoy poco a poco los turistas y pacientes llegan a Puebla. Para acelerar la reactivación económica en el estado, tras el sismo de magnitud 7.1 grados, el gobierno del estado, en coordinación con autoridades municipales y con el apoyo de la iniciativa privada, ha lanzado la campaña mucha ayuda al que nos visita. A la fecha, se reporta un 55% en ocupación hotelera. El promedio anual que se registraba era de 67%, lo que significa que poco a poco se está recuperando. Todas las actividades culturales se han retomado para mantener una ciudad viva. No se han cancelado conciertos ni exposiciones. Además, los museos siguen abiertos, salvo algunos que presentaron daños estructurales. Recordando que Puebla está de pie, la próxima celebración de Día de Muertos se llevará a cabo en diversos municipios de la entidad, como el Festival de la Luz y la Vida en Chignahuapan y las ofrendas de Atzizhuacán, Atlisco, Tochimilco y Huaquechula. Con información de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.